Has nacido entre mis brazos Y a la luz se veo crecer Eres alma y eres cuerpo de mujer Has nacido con la noche Y en mis brazos tienes tú El desnudo de mi cuerpo Y tú desnudo yo Y sube la fantasía Y busca de conclusión Se juntan nuestros cuerpos Hay amor Cabalga despacio Firmemente tú Se llena tu espacio En tu vientre yo Destila mi cuerpo Tu mágica noche Gravida eres Y desliza sobre mi piel Tu boca en mi boca Tu seno en mi pecho Con tus manos también Y ahora siento palomas que tiemblan Divulgándote Estila mi cuerpo Tu mágica noche Gravida eres Y desliza sobre mi piel Tu cuerpo de fuego Tu voz que me dice Hagámoslo otra vez La vida siento de nuevo Tu cuerpo No hay nada en tu placer Estila mi cuerpo Tu mágica noche Tu mágica noche Has nacido entre mis brazos Y a la luz te veo crecer Estila mi cuerpo Tu mágica noche Tu boca en mi boca, tu seno en mi pecho, tus manos también Mira mi cuerpo, tu barriga lo que Tu cuerpo de fuego, tu voz Que me dice, me dice, hagámoslo otra vez Destila mi cuerpo, tu barriga noche Y entre sabanas blancas yo te haré sentir, sentir mujer Destila mi cuerpo, tu barriga noche Siento palomas que tiemblan Divulgándote Destila mi cuerpo, tu barriga noche Gravida eres lisa y lisa sobre mi piel Tu cuerpo de fuego, tu voz Que me dice, hagámoslo otra vez Gravida siento de nuevo tu cuerpo Nadando en placer Crea la cultura musical salsera Paraíso tropical